¿Es que él no entiende o tú tienes un problema en el auditivo? La famosa vedette, Niurka Marco, se volvió viral en el mundo del espectáculo después de protagonizar una acalorada discusión contra el reportero de entretenimiento Esteban Macías. Claro que para muchos esto no es de sorprender, por algo le dicen la mujer escándalo. Cabe destacar que a lo largo de su trayectoria, la ex estrella de aventurera ha sido una de las figuras más polémicas en México, por lo que su reciente enfrentamiento generó opiniones divididas entre los televidentes. Por un lado, algunos expresaron su respaldo, mientras que otros simplemente criticaron su actitud. Durante la emisión del programa Chismorreo, transmitido el día de ayer, Niurka Marcos fue interrogada sobre la relación de su hijo Emilio Osorio con Eva Daniela, la actual pareja sentimental de Juan Osorio, su ex. La cubana mencionó que su hijo, ex concursante de la Casa de los Famosos México, fue el que le había comentado sobre la relación entre su padre y la joven actriz. Al escuchar esto, el presentador Esteban Macías le señaló que solo estaba hablando desde la perspectiva de su hijo, Emilio Osorio. Fue en ese momento cuando Niurka explotó y comenzó a recriminarle en vivo. Siguiendo su estilo, la protagonista de la serie, La Fea Más Bella, afirmó que Esteban Macías no había entendido sus declaraciones. Luego comenzó a cuestionar por qué estaba presente en el programa de entretenimiento Chismorreo. ¿No comprendes o qué? ¿Tienes algún problema de audición? ¿Por qué lo tienen aquí sentado? ¿Le están pagando a este hombre por estar aquí? ¡Cállate! Le preguntó Niurka en plena transmisión. Después de los fuertes cuestionamientos de Niurka en vivo, Esteban Macías no dudó en responder y en expresar su desacuerdo con la actitud de la cubana y sus argumentos. No te equivoques, tampoco permitiré que me siliencies. Le respondió Esteban Macías. Como era de esperar, la confrontación entre Niurka Marcos y Esteban Macías no pasó desapercibida para nadie, ya que los usuarios opinaron que la actriz se comportó de manera inapropiada, mientras que algunos aseguraron que el periodista tuvo la oportunidad de ponerla en su lugar, pero que aún así mantuvo su compostura y respondió de manera correcta. ¿Estás de acuerdo con la opinión de algunos usuarios de que Esteban Macías debería haber respondido de manera más contundente ante las críticas de Niurka Marcos? ¿O crees que actuó correctamente al mantener la calma? Entre otros temas, Daniel Bisoño enfrenta cuadro de depresión tras el fallecimiento de su madre. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!